Andrés Felipe Amaya, hijo barranqueño y actualmente futbolista profesional del Pergrano de Córdoba del fútbol argentino, disputó sus primeros 40 minutos con el equipo pirata en el empate a 0 goles entre el equipo cordobés y Sarmiento por la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Y esto lo convierte en el primer futbolista barranqueño en jugar en la Liga Profesional del Balompié Argentino. Felicitamos a Andrés Felipe Amaya por su debut en la primera división de este balompié. Y estamos seguros que el delantero de 20 años está lleno de muchas condiciones y en un futuro dará de qué hablar por todo el fútbol argentino.